EFRAÍN JUÁREZ VUELVE A ESTAR EN EL OJO DEL HURACÁN El técnico mexicano fue expulsado nuevamente ahora en el arranque de los cuadrangulares finales de la Liga Big Play de Colombia. Ocurrió en el partido Atlético Nacional contra Independiente Santa Fe. Juárez celebró el primer gol de su equipo anotado por Andrés Armiento al minuto 26, con gestos que desataron la furia del banquillo rival. El árbitro Diego Ulloa no dudó en sacarle tarjeta roja directa. Esto ocurre tras haber sido vetado por tres años en Colombia por otra polémica celebración. Aunque Atlético Nacional apeló esa sanción, ahora enfrenta un nuevo escándalo. Jugadores como Elvis Perlaza calificaron a Juárez de soberbio e irrespetuoso. Muy respetuoso la verdad, celebrándole el gol al banco, al profe y la verdad ya no se aguanta uno a una persona de esa. Igual no ha ganado nada, todavía falta. Muy soberbio. Esperemos a la vuelta de qué pasa. Por ahora, Atlético Nacional lidera la tabla con su victoria 5-0.